El Museo Amparo presenta Perspectivas, Tatiana Bilbao Estudio. Tatiana Bilbao nació en Ciudad de México en 1972 y estudió arquitectura en la Universidad Iberoamericana. Comenzó su carrera como asesor en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal y fundó en 2004 el estudio que ahora lleva su nombre. Perspectivas revisa los proyectos más representativos de la arquitecta mexicana Tatiana Bilbao y busca comprender la arquitectura desde lo multicultural y multidisciplinario para crear espacios humanizados que reaccionen ante el capitalismo global. Tatiana Bilbao ha construido una gran cantidad de proyectos en los que, de diversas maneras, se generan experiencias sociales y espaciales en donde se activan ciertos referentes culturales. Su visión busca cambiar y fortalecer diversos diálogos entre edificio y entorno para erigir construcciones sumergidas en un ambiente social y natural sin trastornar la localidad. Esta exposición está centrada en la relación entre el trabajo de la arquitecta mexicana y el arte, la filosofía, el diseño y la sociología. Asimismo, revisa los proyectos más representativos a nivel nacional e internacional desarrollados desde el año 2004. La exposición Perspectivas Tatiana Bilbao Estudio ha sido curada por Gonzalo Ortega en colaboración con Tatiana Bilbao, quien desde la resistencia a modelos expositivos convencionales sugirió para esta un despliegue museográfico singular. Con el apoyo de varios miembros de su equipo desarrolló una muestra que conjuga diferentes fases de su proceso creativo, mostrando su modo de pensar y producir arquitectura a través de los módulos temáticos Espacio, Habitar, Contexto y Collage. Perspectivas permanecerá abierta al público hasta el lunes 20 de agosto de 2018, con un horario de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Domingos y lunes, la entrada es gratuita.